En marco de una reunión de trabajo con diputados federales electos, Alejandro Armenta subrayó la importancia del rol que estos jugarán en la transformación del país y del Estado, destacando que su labor será extraordinaria para detonar los proyectos regionales y se alinearán con la visión de desarrollo en todo el Estado. Además, la reunión tuvo como objetivo definir las acciones que impulsarán el desarrollo de Puebla, en sintonía con los principios del gobierno de transición y la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El gobernador electo enfatizó que mantendrá una comunicación constante con los legisladores, asegurando un trabajo conjunto basado en el respeto y la solidaridad legislativa.